Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumaxá se manifestaron en oficinas de la Secretaría de Educación para exigirle a su titular Rosaide Domínguez que recontrate a 33 docentes y administrativos a quienes ya no quieren permitir que sigan laborando. La exigencia es la recontratación de nuestros trabajadores docentes y no docentes. Contaron que hace siete años, 66 empleados abandonaron sus puestos laborales y fueron reemplazados por los 33 que ahora pretende dejar fuera. Por ello, están protestando en solidaridad con ellas y ellos. Los trabajadores que abandonaron la institución fue en el año del 2016. Son 66 trabajadores, 16 maestros y 50 trabajadores en las diferentes áreas que tenía la institución. Pero como ya lo mencionó el compañero, eso no está en discusión, el retorno a estos trabajadores. No va a ser posible porque ellos abandonaron nuestra misma institución dándole la espalda. Se les envió un comunicado exhortándolos que regresaran a su lugar de trabajo, sin embargo, hicieron caso omiso. Lamentaron que los 66 que abandonaron su centro laboral pretenden reincorporarse y es por ello que la Secretaría de Educación ya no quiere contratar a los 33. La recontratación que se está exigiendo son de aquellos trabajadores que ocuparon su lugar cuando abandonaron su puesto de trabajo. ¿Cuántos son? Son 33. Son 33 trabajadores. La mitad, básicamente, de los que se fueron. Sí, son la mitad y son los trabajadores que están presentes en estos momentos con nosotros. Indicaron que las manifestaciones que han estado realizando son pacíficas y que hasta el momento no ha habido ninguna respuesta de parte de la Secretaría de Educación y de su titular. Se le han mencionado varias ocasiones a la misma Secretaría de Educación Pública, Rosaide Domínguez Ochoa, que si su compromiso es apoyar a la educación, que lo demuestre. No le puede quitar a los trabajadores a una escuela porque también los trabajadores son clave importante dentro de una institución. La semana pasada marcharon por Tuxtla Gutiérrez y quemaron una representación de la Secretaría, Rosaide Domínguez. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.